Y bueno chicos, como ya hemos acabado la base o hemos hecho una base más o menos funcional Nos vamos a empezar a ir a buscar ya las... a buscar en las ruinas ¿Vale? Porque tenemos que empezar a buscar... ¡Ah no! ¿Sabéis lo que vamos a hacer primero? Nos vamos a ir a esto que era una mazmorra, ¿vale? Espera, esto creo que desde la base... a lo mejor desde la base sí me puedo teleportar No tengo muy claro Desde la base creo que a lo mejor... Me deja teleportarme aquí, ¿verdad? No, tampoco Solo desde una torre de teletransportación ¿En serio me tenía que ir andando hasta ahí? ¿O me puedo teletransportar aquí? No Hostia, pues el otro día sí me dejaba No sé por qué Bueno, pues nada, hay un ojito, ¿eh? The dark side Joder Teleportación activada Uy, ¿y esto? Nos vamos aquí en un momento a ver, ¿qué es esto? The dark side Vamos a verlo, ¿no? Dan piezas de esas, de las que puedes luego defender la base de oleadas y tal La piscina, Carlos, de momento nada, tío Esto no sé qué es, tío Ya, ¿y aquí qué se hace? Hostia, no sé, voy a verlo Hostia, la sanidad, tío No me he dormido antes de ir para la sanidad Me estoy comiendo unos moorrums, pero no me están recuperando nada Estoy un poco en la mierda Estoy pasando por un pantano apestoso, ¿eh? Que no sé qué es esto, ¿eh? Pero yo qué sé Oh, pues hace daño, ¿eh? Aquí lo hace más, ¿eh? Ah, mira Eh, HP Sí, sí Estoy bajando la vida No sé exactamente para qué vale esto, pero Hostia, hostia, se encabrona Míralo Wools Míralo, míralo, míralo ¿Esto igual con ballesta? ¿No lo veis? Uf, madre mía Aquí me ha venido media vida por bobo Adiós, un brazo, ¿eh? Un brazo a volar Uf Me ha venido media vida Es que de verdad ¿Qué es, hombre? Recargar la pistola Hostia, muero No puedo usar la curación Está en cooldown Ahora Y para la cintura, tío Joder Este ahí para mierdas ¿Volverá a salir eso? Joder, te voy a volver a curar, ¿eh? ¿Pero que hay que matar infinitos Black, Black, el ghoul de estos, o qué? ¿Vuelven a salir, tío? Me piro, me piro Me piro aquí que no vamos a morir No lo puedo ni recuperar O sea, soy yo que habrá que matar esa mierda Ah, vale Que... Que espere a que se abra ¡Uh! ¿Qué tengo? ¿Qué dice? Tengo un poco de agua, hombre Ah, vale Que me elimina 7 Black, la y ghouls Vale A 10 7 de 10 Vale Joder, es que no me da para huir, curarme Y que no me maten Y mirar las misiones Y no sé qué ¡Uh! Piña que me comí Joder, pues no tengo mucha curación, ¿eh? Me quedan dos jeringas, ¿eh? Joder, espero que me des algo guay de recompensa, tío Si no, me cago en todo ¿Por qué estoy en un árbol? Joder, me ha dado, tío ¿De qué vas? Tu casa Vale Ah, y ahora vuelve a salir Espérate Esto no me da algo Y hay que volver a dispararle Pero igual me vuelve a salir más gente Voy a tomar una de estas de píldoras de sanidad, tío Lo que pasa es que no tengo nada para curarme Tengo solo las dos jeringas esas Yo creo que la sanidad me está bajando aquí, ¿eh? O sea, es que esto, claro Vendrán más oleadas ahora Esto le quitaré X de vida Se esconderá Y vendrá otra oleada ¿Ves? Miradlo Voy a venir Tómate esto Hay que subir la sanidad un poco ahí Vale, perfecto Y ahora ya sí me puedo tomar esto ¿Y aquí estamos otra vez? Encéntrate ¿Qué va a pasar? ¿Por qué no me muevo? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no se mueve el personaje? Casi No sé qué le pasa ¿No ocurre? ¿Pero por qué? O hay que matar 12 ahora No sé por qué no se mueve casi el personaje, tío No sé si es el pantano Pero es que la... Por fuera tampoco corre ¿Ves por aquí? Ah, sí, por aquí sí Venga, vale Venga, tengo más por allí Con la pipa, tío Por lo menos La escopeta de esto Bien ahí Si vamos así tranquilos, sí, eh O sea, es que como que desaparecen, tío ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿De aquí? Vale Si estamos así más tranquilos, bien ¿Eh? Falta uno nada más La virgen Qué locura, tío ¿Dónde va ese señor? Muy lejos, ¿no? Qué bien, ¿eh? Lo de haber cargado antes ¿Eh? La pistola, como lo vemos Tengo una bala en el cargador Carga, hombre ¿Qué le queda? Media vida O sea, que serán todavía dos oleadas más O una más o menos Vale Vale, por favor Ponte ahí Fuera del... Vale, hay que matar 15 Yo creo que la siguiente se muere Y empezamos a disparar de lejos No mola esto, eh Tengo uno aquí a mi izquierda El que quiero huir Pero tenía que matar a ese como sea ¡No! Joder Te paramos de la cintura, eh Que si apunto No veo por dónde ando Prefiero pegar aunque sea en el pecho Aunque no hagamos headshot No No te mueras ahora, porfeo Por favor Mueras ahora, tío Pero... Hostia, ¿no me la ha tomado? ¿Qué ha pasado? ¿No me ha curado? O mi última jeringuilla, tío Me la tomo Ahora me ha curado La otra no me ha curado Oye, yo no sé ¿Está parado? Joder No me ha curado, toma Hostia, hay que hacerse curaciones, eh Venga, level up Bien Faltan seis todavía Espérate ¡Oh, no, no! Bicho grande No, 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 no No me gusta No me gusta No, no, vengas, no vengas Ah, tío, que eres chulo, ¿o qué? No, no, me pegues tú Bueno, estoy muerto Estoy muerto, tío No tengo curación, eh Tengo cero curación Espero que se me matan y vuelvo ¡Oh, que hay dos! Es que no No corre Y no sé por qué Estoy como en No tengo esta mina ahora, ¿vale? Pero ¿No? La voltereta gasta un montón ¡Buah! Me avala esto Si vuelvo Bueno, me ha enchufado la adrenalina, tío La adrenalina nos deja practicantes sin vida, eh Es que yo no sé si vuelvo Si me lo van a mantener aquí ¿Dónde estamos o no? ¿Sabes? ¿Hola? Saca la pipa, tío Que se la ha guardado Se ha quedado ahí Ah, pues se mata bien eso, eh Ah, que me están ayudando por ahí Me está ayudando un señor Creo Sí Hola Joder, ya te digo Tiene un rifle ahí el señor ese Que no falta matar a este nada más Eh, no, 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 no Mata a ese señor nada más ¿Lo probas en equipo o qué? Joder, mira que rifle lleva la banda, eh Y yo con una pistola de mierda Hay gente que lleva jugando aquí un mes Black Lake Water Demons Pues ya me puedes ayudar, tío Te lo he puesto en equipo, ¿no? ¿Lo probas en equipo o qué? Papo ¿Eh? Ahí va Este es la mierda, eh A lo mejor hay que darle en las piernas y eso, ¿no? En las sí, ahí lo hago más daño Me muero Me muero La gente me ha muerto Nooo Sálvame, por favor Sálvame, tío No te quiero tener que volver Que yo no sé si me voy a poder Piar la recompensa o algo ¿Me puedes salvar, por favor? ¿Me puedes levantar? Gracias, tío Dios Dios te lo pague Dios te lo pague Buena gente en el mundo, eh Buena gente, tío No, no, no te salgas Voy, 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 voy Voy a ayudarte, tío Voy No te ayudo No puedo, no puedo Espera que los alejo Espera que los alejo de ahí Ahora voy, eh Te mato a los pequeños Favor con favor Se paga, amigo Un Lannister Siempre paga sus deudas Me ha vuelto a caer, ¿no? ¿Está de pie? No le veo Hostia, no le he levantado Voy a por ti, voy a por ti No tengo stamina Voy No He caído yo también, tío He caído yo también Ya no, no tengo No tengo No tengo más adrenalina Pues nada, yo Nada Ahora vuelvo Voy a intentar volver Pero es que no tengo curación ¿Dónde salgo? ¿Aquí? ¿Dónde salgo, tío? Es que voy a recuperar las cosas Y no tengo nada Nada voy a salir de aquí Buah Picharraco, tío Fíjate el pibe Que iba equipado Y se la han cargado también, eh Y el tío iba equipado Pero es que no tengo No tengo Curación Tengo cero curación Tengo cero curación Tengo antibióticos Que con eso a lo mejor Vamos a fabricar Voy a ver si vamos a fabricar Algo de curación Uy, de chaval Madre mía Esto era aquí, creo Aquí era munición Sí, aquí también Vendas Activator Activator Bueno, sí Vamos a hacer aquí unos activators Tío Hacer 13 de estos Y habría que hacer también Si hubiera para hacer Mira, hay qualche activator también Pero Mar 50 ¿Y este cuánto? Mar 50 Ese será más rápido Nada Y El adrenalina shot Glass Vale, este hay que llevarse también Este hay que llevarse algunos No No, mi dryer no Y es que esto tarda un montón en hacerse Vale Pues a ver qué tal Uy, la pistola está en la mierda ya De armas De balas Vamos a cambiarle a las otras Eh Vamos Aquí Este Ahí Esto tarda por lo menos Mamma mía, chicos Mamma mía Joder, pues yo no sé si es que no la ha llegado a levantar Cuando le he enchufado O que O que la han vuelto a derribar Cuando le he levantado Con esto que íbamos a hacer Los... sí Con el cristal hay que hacer Los de... Aquí No, esto El ladrillo de shot Ahora voy a ir haciendo uno en uno A ver cuánto tarda 10 segundillos Vale Tarda poco Ah, que solo puedes ir haciendo uno en uno Adrenaliz shot Ah, que solo es que tengo para alguna más O lo que pide 20 de polvo de estrellas ¿Qué dices? ¿Qué dices 20 de polvo de estrellas? Es una salvajada, tío Vale Aquí ¿Nos podemos tener el portal ahí? ¿Otra vez? Sí Venga, alío Duerme un poco mientras se craftea Ahí va, no jodas que no he dormido Cago mi vida Buah, tío Otra vez estoy con la sanidad en la mierda Oye, pero mi cadáver estará O hemos muerto hoy aquí O yo qué sé O aquí recuperamos otra vez como estábamos O Como empiece de cero otra vez me voy Vaya mierda Nos falta nada más que el jefe ¿Habrá cofre aquí? ¿O habrá algo? ¿O habrá vuelto el otro se lo habrá cargado? ¿O algo? ¿O esto se ha acabado o qué? Tío, aquí no se ve nada, eh No veo ni jefe Igual el otro ha vuelto rápido Se le ha cargado todo Y ya ha desaparecido el evento Yo qué sé Pero no Hostia, no veo nada, tío Ah, sí, sí Veo ahí el jefe Veo ahí el jefe Uy, es que no veo nada Y no he dormido, tío Soy un idiota Grande ¿Sabes lo que pasa? Que Ana Ah, sí, le mete Blackley Igual a Doctor Demons Vale, ese me imagino que será el tocho, ¿no? Muchas gracias Gracias Eh... Link's Bed Life Gracias por esos cuatro mesazos ¿Estará mi colega ahí o qué? Yo imagino que sí Porque le veo al grande ahí luchando Me tiréis mierdas, hombre Estás jodiendo ¿Mi colega está por aquí o qué? No le veo Pero bueno, hay que derritar a este Así que... Yo creo que darle como en las piernas y esto, ¿no? Sí Aquí hace más daño En los... Ay, mira Una rota Mucho ánimo Vamos a ver Grande Gracias, Titán Joder La madre que me parió Lo siento, Maber, tío Un besito Oh, tío Es que me sube a la sanidad en el pantano Te baja que te cagas Grande, Maber Bueno, va a ir todo bien, seguro Va a ir todo bien, seguro Titán No Hostias Pisotón ese, tú Te vas a acercar mucho, ¿eh? Va un poco menos, tío Hay que mantenerle lejos Es que es súper caro El shot de adrenalina, tío Es súper caro Es súper caro Es que no le estoy haciendo daño Nada, abandono y vuelvo corriendo Que me teleporto O sea, paso, paso Paso porque el shot de adrenalina Veis, está que no me hace falta Puedo salir en cualquier lado Voy a ir a la base Y vamos a dormir, tío Que es que soy idiota Que dos veces he muerto O sea, dos veces hemos sido Dos veces hemos ido sin dormir Por Dios Ya recuperamos allí Y ya veremos, a ver Muchas gracias, Titán Es el hombre palo de guardia de la galaxia Vamos a ver, sí Se le da un aire Muchas gracias Y un poco a Slenderman Muchas, muchas gracias De verdad, eh Gracias, me voy a ver, tío Que vale todo muy bien No estés nervioso No estés nervioso Es bastante normal, eh Es bastante normal A mi mujer también Tuvieron que provocar el parto Ah, todo eso Entra dentro De lo Totalmente normal Totalmente normal Muchas gracias, tío Por el apoyo El especialista militar No te deja hablar con él ¿Es todo un burro dragón? Pues no, se repuerta a los, si no Si has probado todo, recuerdo lo que En ajustes, la parte de arriba De los ajustes La licencia Y abres un chat Y ya está Acabaste el pase de temporada Si te refieres a nivel 80 No, no llego a nivel 80 Hoy estoy a nivel 70 O 70 y algo Eso puede ser lo que dice la Vika A lo mejor te falta alguna misión Mira si te falta alguna misión Del modo historia Esta es la senda del sobreviviente Eso puede ser también Venga, vamos de vuelta Por lo menos con toda la vida Me seguirá pegando Seguirá lo que sea Pero Ahí va Mierda Ha desaparecido la zona ya Ha desaparecido la zona, tío Mira, y esto sigue con lo de la guerra ¿Ves? Aquí con su defender Sus cosas Y eso todavía no sé cómo va, tío Lo de la guerra No Joder, hemos muerto dos veces Para nada Pero bueno, está divertido Pero joder Es que esas, ya lo veis Esas zonas Bueno, el cadáver ese lo voy a dejar ahí Y lo recogeremos ahora luego Cuando pasemos Mira, lo que vamos a hacer es Hacer Vamos a hacer lo que íbamos a hacer Que es hacer ronda De recolectar Ah, no Vamos a hacer lo primero Lo primero que íbamos a hacer no era eso Lo primero que íbamos a hacer Era ir a esta A esta mazmorra No, vamos a ir ahí No, vamos a ir a la mazmorra lo primero Mejorar este banco de trabajo Vamos a ver ¿En dónde? ¿Aquí? No Aquí no De hecho, me di cuenta Que me habían roto algún banco de trabajo La horda que defendí el otro día Esto es para el oeste, ¿no? Sí, para el oeste Vale O para el oeste Ven a Para el oeste en Filadelfia Crecí y vivía Sin hacer mucho caso a la policía Vale, aquí vamos a ir con Ballesta Y a funcionar Un poquito más arriba Y a ver qué tal con Ballesta En la mazmorra esta Creo que ya entramos Pero luego al final no nos dio tiempo Lo tuvimos que posponer Se nos ha ido liando la cosa Al final hemos hecho la base No nos ha dado para todo No sé si por esta cordillera Va a ser lo mejor De hecho, debería Debería casi, casi bajar Ir bajando Uy, uy La he liado A ver, a ver Uy, uy Uy, uy, uy Que la liamos tú Vale, es que eso ahí No sé si es ahora Creo que es abajo Mira, que amanecer más bonito Ah, tú, qué cosita Es ahí Cuidado, tío Que te tiras aquí a la mínima Te rompen las dos piernas Que es que cuando Tiene daño de caída Pero también se hace daño En la pierna Tardas en recuperarte Si te caes de una altura alta Se hace ahí como un esguince O se hace una rotura O yo qué sé Y tarda ahí en recuperarse No tanto como un esguince de verdad O una rotura de verdad No estás ahí un mes aquí Sin poder andar Pero sí que un rato Como te estén persiguiendo Está jodido Pues venga, para adentro Mazmorrita A ver que nos encontramos aquí Hay que encontrar Mira, hay que encontrar Esta aquí Tienes que eliminar al líder ¿Vale? Pero nosotros lo que tenemos que hacer es Aunque aquí hay una mamorra No sé si va a haber o no Es Te estás cubriendo muy bien Te estás cubriendo de lujo Uy, va Ya empezamos con las torretas Pues me paré de siete sitios, tío No me puedo cubrir de todos ¿Dónde estás? Digo, me han tirado algo Buah, mecánicos Esos duran Aguantan un montón A ver si van tanto pequeños Que tardo menos Joder Están saliendo de todas partes Tengo uno aquí al lado A ver, me pasa, hombre Joder Me cago en mi vida, eh Me cago en mi vida Fújate a eso, anda Ahí va Ahí va Ahí va que lo he estampado aquí No, si es que La madre que me parió A ver si esta vez tiene colisión Uy, ¿esta parte de arriba? ¿Aquí algo? Me parece Uy, mierda Venga Uy, un dron Aguantan la vida Vale Hostia, la ametralladora tiene vidas Tiene vida propia, eh Es como la capa de... Del 23 Strange Dios, el dron ¿Dónde está, mamón? El dron no me han tirado la bomba o algo Esa de cristalera Creo que es cristalera eso, ¿no? Mira el dron Anda a tu casa Headshot Cúrate Cúrate Cúrate, anda, cúrate Uy, chaval Que quedará más gente, ¿no? Por aquí pasando por todos Vamos a ir pillando las flechas Vale Aquí Cago en Anda a la mierda Joder, había un montón de barriles ¿Ves tú? No sé, usado Que si no, no me deja recoger esto Que es la misma tecla Recoger los barriles Que... Mira, hemos pillado una... Tarjeta de acceso De la corporación Rosetta Joder, si se parece el cadáver Te quedas sin flecha, tú Menuda cacafuti Aquí no parece que hay nada más Vale Por delante Tablet fan materials ¿Esto qué es? Hostia, hostia, hostia Torreta Pilla, pilla cosas Satchel Vale, inclusivo Ah, la bolsa este que abrila No es un material en sí mismo ¿Hola? Joder, tío Esto te lo digo Es lo de... Creo que la he recogido Pero... Igual, esto igual Sí, ahora sí Vale, fan material Ah, vale Ahí, bien, bien, bien Ahora sí Ahí, ahí Esto también Vale Vamos por aquí Sí, cajita Uy, aquí otra Se va de medicinas Dame alguna curación, tío Joder, qué caros son los... No me lo creo, eh Los de adrenalina, tío 20 de polvo de estrellas Cada uno Hola, José Slazar ¿Qué tal, titán? Ah, muy bien, tío Vamos, aquí estamos Pasándolo, genial Con once human Uy Me voy a tener que meter por ahí Esta bolsa Tiene mi nombre, eh Ahí, ahí Activators Cuando quieren mirar Están más muertos ya Bien Molaría que me dieran una pieza De las que me hacen falta, tío Esas es que no sé Dónde se consiguen No viene ahí todavía ¿Hemos pillado esto ya? Sí Cajita ahí Y aquí Cositas, cositas Ese nada Falta este Vamos, Day White Grande Buenas tardes, chicha y chicharrones Espero que hayáis tenido buenas fiestas Y muchos regalos A mí no me han traído el diccionario Que pedí lágrimas de felicidad Lo siento Vaya, por Dios No pasa nada, eh Mira, de armas Espero que tú también hayas tenido Unas buenas vacaciones y tan Uy, mira, mira Que de munición, tú Es básica Pero bueno Bien, bien Uy, muchas cositas esto, eh Grande Hablando de reyes magos, eh Que cositas me han traído hoy Muchas gracias, Day White Gracias por estos 32 mesazos Y no te preocupes Que si no te han traído El diccionario Eh Tampoco lo... Viéndote No creo que lo necesites Dave Viéndote la verdad Es que no creo que lo necesites Te veo una Escritura Muy correcta Te daré un abrazo Muchas, muchas gracias, eh Madre Vale, calerita Está guapo esto, eh Esto en teoría es una mazmorra Pase por aquí No me deja apuntar Desde ahí El ninja de la valla Esta me llama, eh Te puedo creer que todavía no sé cuál es la tecla de agacharse Que para agacharme me tiro una vuelta Levantarme ya corro y tal Pero no... Mi flecha Vale, por aquí nada Por aquí cosas Rebelio Pido la flecha por lo menos Hay que seguir por ahí arriba, imagino Hay unas puertas aquí, pero... Que no tienen pinta... Ah, mira Mira, la tarjeta de acceso roseta Eso, aquí o aquí Bueno, si es la tarjeta de acceso Voy a mirar aquí un momento A ver Que no me quiero dejar aquí salas Que aquí... Mira, mira, mira Mira, el ultimante Es el jefe Es el jefe, chicos Ponete un barrilazo que se ha llevado Hay otro barril allí, eh Uh, está aquí en la cara ya A los masillas esto lo damos bien Placeholder text ¿Eh? ¿Qué te parece? Placeholder text ¿Qué te parece? El nombre de ese señor Qué gracioso Es cuando no me hagas el truco a la pared Que eso... Ahí va, se ha tirado Se ha tirado por el barranco Voy a subir a... ¡Uh! ¡Hostia, qué metralladora tiene ese! ¡Chúfate! ¡Uy, tía, qué metralladora! Y ahora el que ha bajado, claro ¡Udil! Tu padre Uh, está aquí, ha bajado aquí No, no Yo para arriba Yo en este sentido, ¿no? ¿Y la flecha? ¿Dónde está ese tío? Yo no voy Voy a ver si hay más gente por aquí Me la cargo Ahora que no está él Y a funcionar Hay más gente por ahí también Bien Ah, vale Vamos a bajar el máximo de daño Herida, quiero decir ¡Un lock! Aquí está ahí una gente Espera, espera Que aquí hay barriles Que aquí puedo tirar barriles Sujétame, solda No, me muero Me he flipado un poco Oh, hay muchísima gente aquí Hay muchísima gente Oh, ya viene el otro Ya viene el gordopilo Vale, otra No, pero nadie para ese sitio Joder, cómo mata eso, tú En cooldown, tú Vale Esos drones No sé si atacan Si atacan No Cuéntame eso El tío con su metralladora Yo aquí como ballestita Espera que no veas ¿No le mata eso? Está ahí la escalera La escalera, tío Le ha parado la escalera La explosión Un poco absurdo Pero sí O la pala con los guardes Joder, no para de salir gente De ahí, tío Morirse ya Quita, quita, quita Morirse ya Por Dios Venga a tu casa Entonces chúpate otra Que este señor no veas como pega Toma Venga, ahora tenemos Venga Oye, está divertido esto, eh Victory Vale No sé que hay alguien más por ahí Pero Ya a recoger Vamos a ver que nos da este señor Lo primero Además este también tenía Nuevas flechas encima No me da nada Así como recompensa Wow, está divertido, eh Está muy guapo, tío Mazmorrita, eh Mazmorrita Mazmorrita rica, rica Vale Amopack Amopack Ese es un Amopack Pack de munición Ya mira que es eso, eh No sé que es un Amopack O simplemente que es Nada, que no Tanto tres balas de algo Porque no creo que Sea nada de por aquí Nada de estas siguientes Necesitamos Gaia, Realm, Coordinate, Segment Estos son los objetos que necesitamos Pero que claro Que esto es una mamorra Esto nos pone que es en las ruinas De De la zona general Será por donde sea Que lo podemos encontrar Imagino en cualquier mapa A ver por aquí Esto que será Esto será la salida Ah, Tresure Chest Vale, pues antes de meterme Al Tresure Chest Porque luego igual Ya no me deja volver Voy a mirar todo bien Mola lo del Tresure Chest Mola Vamos a mirar la La tarjeta esa Que nos ha abierto la sala Vale, aquí no parece que hay nada más Creo que hemos pillado de las cajas Ah, y espérate Que esto a lo mejor No lo hemos visto Casi seguro Ya te digo Ya te digo Esto está sin ver seguro Tengo que verlo todo entero Uh, que de cosas Pistones y de todo Y aquí Stapler Vale, router, pistón O es que hemos subido por aquí Ah, no Que hemos subido por aquí Vale, pues esto es Lo que hemos sabido de la tarjeta Creo Ah, pues es la salida O no O estoy yo equivocado Y me he metido mal A ver Esa es la parte de abajo Ahí hemos avanzado Pero por aquí Ah, sí, esta es la que Por si quieres salir Como estamos Espero bien Y la familia También otro mes más Apoyando Y acá esperando Los suburbios Y el helicóptero Este año Jaja Que el helicóptero Aparece en todas las imágenes Que sube Kefir a Instagram Saludos, crack Eso es verdad, tío Eso es verdad Es verdad Y no solo en Instagram En la publicidad que hacen De la Play Store A veces Igual, todo En todos lados, macho Hostia, por la puerta Entonces, ¿cuál era? La puerta yo creo que era esa Para salir Sí, porque hemos venido por aquí Ah, no, era esa Era esa Era esa Era esta Era esta Muchas gracias, pelucón Gracias por esos diez mesazos Ojalá que sí, eh Ojalá que sí Sí, la de la tarjeta es esta Esta puerta es Esta puerta es Que me había yo ¿Eh? Reality breaking down alert Bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Mira, mira Que pequeñito soy Soy Toy Story Grande pelucón, tío Soy Woody ¿Qué demonios, tío? ¿Pero qué hago para recoger? Hay bichillos pequeños Hay bichillos pequeños Pero... Y ya está ¿Y aquí no hay nada más? Qué raro esto, ¿no? Qué raro, tío Pero qué fumada es esta Pues si es que no hay nada Yo no sé A ver si puedo activar El payaso este La música esta Molaría, eh Uy, 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 uy Que se ha fumado aquí Los creadores Allí hay una puerta No sé si podré subir Ah, no, pero por ahí Por donde he entrado, creo A ver, por aquí Este armario o algo A ver Sí, me subo al armario Pero ya Pues esto es lo que hay Chicos No entiendo muy bien Esta sala, eh Esta sala No la entiendo muy bien Nada, nada Pues nada, nos vamos Espera, ¿podemos ir por un tobogán De esos? No, pero no tiene Entrada tampoco Pues nada, ¿no? Tobogán Yuhuu Pues nada, nada Nos vamos, nos vamos Nos vamos a la sala Del tesoro Ostras Este juego que está más raro También sí Hostia, pero raro, raro, eh Ah, mira, este sí Le puede dar Partison Espérate Ya me he extrañado a mí Que esto fuera así nada más Uy, 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 uy Hay otro, eh Hay otro aquí Pero Que la acabas de pillar, ¿no? ¿Qué ha pasado? Tío, el otro ¿Qué ha pasado? No entiendo Le acabo de pillar el otro La otra luz Me la han quitado A ver, no sé qué más habrá Pero claro Me extrañaba que Igual son oleadas Y tienes que irle dando Y van saliendo oleadas o algo ¿No? Podría ser ¿Puedo volver a activar? No No parece Esto no parece que se pueda volver a activar Ah, no Pues ya sale solo Pero muy raro esto, ¿no? Pero, ¿y qué queréis que hagamos aquí? ¿Virán saliendo los zombies que hay más tochos o...? Hostia, tú me matan aquí Pues ya te digo Mamones, tío, estos ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, satanás, estos! Pilla, pilla flechas ¿O qué? ¿O han desaparecido? Ah, sí, mira ¡Uy, go! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Joder, un gordo! ¡Ey, plota, plota! ¡Uh! Bueno, si dejas que pete Va loquísima, ¿eh? Ah, si le mata, se flota igual Tira flechas ¡Uy, uy, uy! ¡El charco ese te quita toda la vida! Aquí ves a la adrenalina, tío ¡Buah! ¡El charcazo de ácido! Me cago en la vida, tío De verdad, tenía que ser una adrenalina para esto La última que tenía ya La última que tengo ¡Ay! Es que no quiero morir aquí Porque ahí no sé si puedo volver o no Esto es una roña dentro de una dungeon ¡Uff! ¡La madre que me parió! ¿Qué es esto? Tienes que darme cerca al muñeco para que se cargue Ya no hay muñeco, ya Muñeco ya no hay ¡Hostia, bichitos! Estos disparan, ¿eh? Si saben como la de la soledad del otro día disparan Como falla alguna flecha Se me han echado encima, tío Es que se quedan en nada ¿Ves? Estos disparan que ya lo debes ¡No, no! ¡Que estoy encerrado! ¡Hostia, pegan bien, eh! Y viene gente ¡Uff! Viene mucha gente, tú Viene muchísima gente Hay que mandar a los bichos voladores, eh Si no, van a reventar Pues va Se ha convertido en un En un juguete Para los huevos, donde sea Hay que matar a los volarines, eh Esos son los que me preocupan Que me están disparando lejos ¿Queda uno? Sí Vale, está lejos Mamacita esto, eh No, no, no Estoy en un sitio malo No, no, por aquí no Cúrate, cúrate Cúrate No estés a media vida No estés a media vida Tal vez ella Que es Que me está preocupando Esto ya Bueno, algún golpe te pueden dar Tengo 29 flechas, eh No veo nada más Se ha ido hasta la caja Tampoco está La caja del payaso Se ha ido ¿Qué más que hacemos aquí? A Charging 50 de 100 Ah, si lo pone arriba 51 de 100, sí, sí Joder, si lo pone Vale, que me pongo a mirar la pantalla Y no veo No veo dónde las misiones Uf, pulpo voladores Qué bien Toma pulpo Pulpo menos Uy, va, se lo he enchufado bien Uy, va, va, va No, el del maletín Bueno, esto Les puedo quitar el maletín, eh Si, no me muero antes, claro No me des, tío Uy, está cargando todavía la curación Vale, tío, con esto no Que encima estoy en la mierda Me tengo que curar En cooldown Ya lo sé Es que está en cooldown Esto dejan charcazos, tú Esto dejan charcazos, tú No Hostia, la que me ha dado O pilla la mierda de maletín Vale, ni para tomar Para saco Vale, aquí Ballesta Déjate de maletines Y cuida el charco ese Ahora Por ahí no pases Que me imagino que desaparecerá con el tiempo Pero La charca en 65 todavía, eh O sea, aquí vendrá un jefazo, ¿no? Al final o algo A ver, si viene alguien que no dispare de lejos No explote Te puedo meter con el maletín Buah, voladores, paso Voladores Me complico Por ahora no me complico Me complico cero Con los flyers ¿Algún maletín? Charging 78 Venga, vamos 78, chicos Si te sale el círculo Deja de recargar Ah, vale O sea, tengo que estar cargando aquí En el círculo Vale, 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 vale Bien, 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 bien Ah, claro Si ya no es lo pone Protein Mr. Wist Tu viene en el G Vale Te invito a ser jefe esto ya, eh Mejor ahí Hostia, que viene Hostia, al rayo de la muerte Sin bromas, eh Hostia, espalado también Fantástico Mira que maravilla Tarde maravillosa Unas arañas aquí Super turbias Uy, vale, eso explota, eh No, 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 quita Que vas a explotar Vale Vale, otra Se muere A tu casa Sharking 90 Que también está cargado Hostia, hostia Voy a darle al de atrás A ver ¿Ves? Espera Quitarse Venga, cargar esto, tú Mierda, arañas, tú Joder, esto Alguno tiene pesadillas hoy Con esto, eh Alguno tiene pesadillas Con eso te lo digo Madre que me paro Bienvenido, Santi Guapo, gracias Aquí estamos sufriendo Un montón, tío Vale Vale, me dice Ven, rápido Vale No sé qué sé Dónde está Pero ven, rápido ¿Dónde? Allí, allí, allí Allí, allí, allí Qué barbaridad, tío Cómo molaba esto Full reward, ¿no? Bien, tío Bien Mira, 18 de polvo de estrellas Y un montón de nerdy link Vale, perfecto Bueno, vamos Que nos falta la otra recompensa Uy, qué pasada Qué divertido ha sido esto Ha sido divertidísimo Divertidísimo esto Por favor Estoy flipando Con este juego, Santi Estoy flipando Está muy, muy bien, tío Tiene mazmorras Esto es una mazmorra ¿Dónde estamos? Pero de hecho Daría mi comentario arriba Ahora voy Un segundo Si no, vuelve A escribir, hombre Que mitad de combate Se complica Jorrojas Llevas una Bien, hombre Bien Grande Oye Ha desaparecido Lo del cofre final Buah Acá ha desaparecido La recompensa final Me cago en mi vida Estaba aquí, ¿no? Yo creo que ha desaparecido Por tiempo Porque nos hemos ido allí O algo Era aquí, ¿no? Buah Es que yo pensaba Que me iba a teletransportar A algún lado Digo, paso No sea que perdamos la otra Y al final me he quedado sin esta Creo que era la recompensa final Esto, ¿no? ¿Estaba aquí? ¿Puede ser? Hombre, hemos pillado La recompensa final De la otra sala Pero del jefe este, ¿no? Climb records Then leave Pero no... Era aquí, ¿no? ¿Era ahí en esa sala? ¿Puede ser? ¿Chicos? ¿Era en esa sala? ¿Era ahí, no? ¿Después del jefe? Buah, tío Pues me ha desaparecido La recompensa final Hombre, nos hemos llevado Un montón de cosas de aquí Y luego la recompensa Del otro lado Esto es otra salida Es que esto es otra salida Esto es otra salida Esto no es O, bueno O una salida Era ahí, ¿verdad? La he perdido, ¿verdad? Vamos a ver Si eso me suena a mí Buah, qué mierda Joder, pues que esté por tiempo Eso es un poco... Sí, esto No voy a volver a pasar por aquí otra vez Pues cacafuti, ¿no? Pues nos vamos Nos vamos No vamos a estar aquí más tiempo No pasa nada Hombre, una pena, joder Que hemos perdido la recompensa final De la... Clan Rojas del Lib Qué mierdote, tío Voy a volver ahí De todas maneras Voy a spamear la F ahí Por si acaso Yo que sé Está ahí Pero no la ves O algo Tranquita la muela, Santi Ostras Con mucho ánimo Espero que no te duela mucho Sí, sí Le hemos perdido la recompensa Le hemos perdido la recompensa Por no dar... No le quería dar Digo, a lo mejor esto me transporta A otra sala De allí te sacan Y ya en la mierda La spamear aquí por si acaso Nada, nada Perdida, perdida Ladrone, ladrone Me han robado Bueno, no pasa nada Ha estado muy divertido Hemos pillado el recompensa final Del otro lado Que ha estado bien Y hemos pillado un montón de cosas Por aquí por el camino Y habremos subido experiencia No sé en qué nivel estamos Nivel 16 Bueno, poquito, poquito Vamos, chicos Poquito, poquito Poquito, poquito Oye, ¿esta escalera? ¿Y esa escalera, tío? Que la acabo de ver ahora mismo ¿Y esta escalera? Eh, hay cosas aquí ¿Y esta escalera? ¿Y esta escalera? Mira, mira Que bien También más Polvo de estrellas No se ve Una mierda aquí Ah, nada Pues sala de Sala de recompensas Aquí, vamos De cofrecito y cosas Pues nada, nada Nos vamos Nos vamos Nos vamos Esta no Que es la puerta Esa del niño ¿No? La puerta de la habitación En el juegos Por aquí Qué rabia El recompensa final Maggiar Bienvenido Muy buenas No, vamos Hay que seguir registrando Hay que seguir subiendo nivel Seguiendo registrando Queda mucho por hacer todavía Chúfate una de agua A ver cuando vayamos a la base A ver lo del agua Perfecto Mira Ya te nos va pidiendo Otras misiones Vale Sí, tengo un montón de Es que tengo un montón de estas Vamos a ir a pillando Tú la recompensa Porque tengo un montón Pilla, pilla, pilla Que esto no es totalmente Para comprar ítems Y recursos Esto debería ir también Comprando cosas Porque Con eso puedes comprar En teoría cosas En los campamentos Y tengo que tener Dos millones ya Voy a ir pillando Porque algunos de estos Nos dan también La mayoría Experiencia Que también nos viene bien Subir de nivel Pero Vamos a pillar Todas Pues que Madre mía Te tiras así Un par de días Sin recoger recompensas Y cuando quiere Volver Bien ¿Esto qué es? Controler Bien Scavengin Bien Hay muchas de estas Que seguro que las miras Y las puedes Hacer El del tirón Pero bueno Nosotros vamos a ir a Algo que queremos hacer Y ¿Esto qué era? Para comprar objetos En la tienda De la temporada Mola No sé dónde es Oh mira De las Valour Tier 1 Pero Joder Tiene buena pinta Nos tendremos que hacer Un AK O algo así Yo creo Para cuando haya Jaleo gordo Venga Con esto lo vale ¿A dónde tenemos que ir ahora? Siguiente Parada Oye Mi cadáver Creo que ha desaparecido También Puede ser que mi cadáver Haya desaparecido Chicos Puede ser que el cadáver Haya desaparecido También desaparezca Por tiempo O algo así Mira Por lo menos No tenía casi nada Creo que estaba por aquí Creo que estaba por ahí Vale Vamos a ir al High Bank Hombre Al banco Al banco Vale Vamos a ir a estos Edificios tochos Vamos a ir a estos Edificios tochos Después Pero bueno Como mazmorra Ha estado bastante guay